Y otra de las cosas que me gustaba era el Rosario. Con una de las señoras, un centro de la época, que era la que tenía en este grupo de adoración, con el de la sala del Rosario, al ver esta situación que el ejército en el cual no se retiraba, en que le dejaban el camino libre a estos barcos piratas, dice el historiador que ella sale con sus amigas, con su grupo, toman la hereditía, el santísimo lo toman entre sus manos, y ella sale al frente con esta mujer y va pensando en Rosario, hasta llegar al pueblo, no es cierto, y al puerto, perdón, y le piden a Dios, eso es lo que le dije, esos barcos piratas. Dice el historiador que se levanta, porque está tan grande, que hunde, hunde, más o menos el 75% de las naves piratas, que solamente se salvaron las curas, y entre esas que se salvaron, está la nave, no es cierto, de aquel que era el jefe, no es cierto, y con un cierto, la pasión. Ese fue el primer gran milagro, no es cierto, que se produce en Santa Rosa, cruce vida, en el cual, en el año, no es cierto, se lo reconoce. Nosotros también tenemos que crear nuestra vida personal, también nuestra comunidad, tenemos que crear ese espíritu de adoración, el Santísimo Sacramento, y ese espíritu mariano. Son los dos elementos los cuales nos van a ayudar para que nosotros podamos identificar nuestra vida, para que nosotros podamos caminar, no es cierto, dentro de este proyecto que Dios tiene para que nosotros nos van a ayudar a nosotros.